¿Qué ha pasado en el año 1960? ¿Qué ha pasado en el año 1960? Lo único que tiene que hacer el camarero es meter el plato y sacar el plato, y bueno, y lo de la sonrisa que es importante para la hostelería, veo que ha progresado. No te vas a poner a pelar dos raciones de langostino, porque más al ritmo que se trabaja hoy día, pues fíjate, si tienes que atender a dos clientes, ¿qué haces con los demás? ¿Les abandonas? Pues es normal, ahora, y al servir emplatado, pues es mucho mejor, porque si tú sirves emplatado, es una ventaja, que el camarero puede ir mucho más rápido. Yo creo que hablando con el personal, el dueño lo que debe hacer es reunirles de vez en cuando, no te digo todos los días, pero a lo mejor una vez a la semana reunirles y decir, bueno, vamos a ver qué ha pasado. ¿Esto por qué? A ver, si tú tienes un problema familiar, no lo mezcles con esto, porque muchas veces ocurre eso. Por ejemplo, un plato ahora con la crisis, pues nosotros teníamos allí un plato que era un codillo para dos personas, se lo podían tomar para dos personas, un codillo de cerdo, y con su guarnición y tal. Entonces, eso con una ensalada mixta. Salía el precio en el centro de Madrid, pues salía el precio bastante bien, muy baratito y tal, y eso sí, eso yo se lo deshuesaba, le sacaba el hueso, se lo fileteaban, se lo ponía para dos personas y tal, y luego la ensalada. Y los extranjeros, si veían que esa mesa estaba tomando eso, ya te pedían otro y otro. Ha habido veces hasta 15, 15 mesas con 15 codillos. Gracias.